¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo cual, pues, a lo mejor luego entra, no sé, pero va a estar aquí hablando con nosotros, aunque sea. Cuando termine, cuando termine. Cuando termine, señor Manuel, si da tiempo a que esté aquí en el episodio, pues estará. Si no, pues simplemente estaremos hablando. Y también está Corner, que está ahí en su casa haciendo sus cosillas suculentas. Bueno, a ver, está Corner, pero también está Sweetie, está Api, está Ippo y está Exy, que creo que están grabando troleadas, porque se están ahí matando y haciendo cosas extrañas. Mira, mira todo hasta aquí de salseo de gente que se muere, no sé. Estos tíos juegan muy a los arcos. A mí me gusta estar aquí, en mi parcelita, con mi Eustachia y mi Honoka, que están ahí bajo tierra. Por ejemplo, las tengo que sacar. Luego, a ver, novedades. Me traje un elefante y lo llamé Shin-chan, porque tropa, tropa. Y le puse una especie de montura, pero todavía no lo puedo montar. O sea, ahora os explicaré cómo puedo hacer para que este elefante, pues, pueda ser montable, por así decirlo. Mira, mira, me está sudando. ¡Hola, Shin-chan! ¡Hola, yo también te quiero! Luego aquí me traje un par de vacas de la casa de Ippo y empecé a reproducirlas, porque se te daba cuero y también un poquito de comida. También me traje un par de ovejas, pero esta vez con el Golden Lazo, que es una especie de Poké Ball. O sea, yo, por ejemplo, cojo esto aquí y hago, venga, me lo llevo a la oveja y ahora la pongo aquí. Venga, ahí está la oveja. Por lo que hice fue traerme un par de ovejas y ponerlas aquí para tener un poquito de lana. Luego, me traje un pollo porque es muy importante para mí este pollo. ¿Es pollo o es pollo? Porque hoy vamos a hacer un crafteo muy troll, ¿vale? Que me dijo un amigo mío, me dijo, más si tienes que craftear esto en la serie, porque es una pijadita, pero es muy troll. Entonces, eso es lo que haremos ahora. Bueno, os voy a explicar. O sea, con el modo Creature, yo puedo coger el elefante y puedo utilizarlo como si fuera un caballo del Minecraft, pero necesitas hacerle un montón de cosas. Y primero, mira, lo voy a enseñar aquí. Tuve que craftear esto, el Elephant Harness, ¿vale? Es un arnés de esto, con piel de elefante, con iron y con lana, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que ponerle. Pero es que luego, si quiero montarlo, tengo que craftear esto de aquí, que se hace con tinte, con un medallón, que se hace con un diamante, oro, o sea, súper random. Y luego, le tengo que poner esto, que es lo típico de esto, no sé si habéis visto en la India, que la gente va montando ahí en todo el elefante, pues es una especie de... Vamos, lo típico de todos los días de ahí de la India. Sí, lo típico de todos los días de ahí de la India. Esto ya lo tengo crafteado, que creo que lo puse en el cofre de aquí, si no me equivoco, si lo tengo aquí. Pero es que, claro, tuve que leerme en la wiki del Mocreature para saber cómo funcionaba esto. Así que lo haremos en futuros episodios. Vale, a ver, ¿qué quiero hacer en el día de hoy? Primero, os voy a enseñar la troleada esa que tenía preparada para el vídeo de hoy, que creo que va a ser el nombre del propio episodio, o sea, que va a molar un huevo. Y también quiero empezar a hacer un horno, ¿vale?, llamado el coque oven, que es un horno que transforma el carbón en carbón coque, ¿sabéis? Este es el carbón, el coal coque. Entonces, tenemos que conseguir 26 bloques de estos, según me dijo Corner, 26, sí, 26. Y hacemos como un horno gigante en el cual metemos carbón normal y eso nos lo transforma en coal coque, que es un carbón un poquito mejor que el carbón normal de Minecraft. O sea, no perdemos absolutamente nada. Y también estaremos haciendo más máquinas para ir mejorando nuestra estación, que ya veis que creo que esto ha cambiado un poquito, pero bueno, mejoré el Subvalid Generator por este Furnace Generator, que produce más, pero también cuesta más, por decirlo, ponerlo en funcionamiento, consume más carbón. Aquí tenemos un Stirling Generator del enderío, aquí es donde meto los polvitos que salen en lingotes. También hice aquí estos ladrillos porque los necesitaré para hacer el coque oven, este, súper suculento. Y aquí es donde tenemos los polvitos. Bueno, Corner, yo creo... ¿Doy la noticia a Corner? Bueno, sí, sí, ya lo saben ya de tu directo de ayer. Estoy solito aquí para siempre, ¿vale? Corner se me ha ido, o sea, Corner estaba ahí en su vacueva. ¿Queda algo de tu vacueva, Corner, o ya no queda nada? Por curiosidad. Antorchas. Que solo quedan antorchas, o sea, el maldito Corner estaba aquí al lado y el tío, pues, se piró. O sea, encontré una duña ahí, toda suculenta, que me la enseñó antes, o sea, me te pilló ahí y la vi y dije, Dios, Corner, o sea, es que tenía todo hecho, o sea, tiene todas las paredes, simplemente tiene que llenarlas con sus cosas, tío. O sea, qué suerte ha tenido. Yo igualmente también, seguramente me mude de sitio porque no me motiva demasiado. Yo os lo dije, tío. Yo en cuanto encuentre una, me voy para allá volado. No, ya, sí, sí, ha tardado demasiado, o sea, yo igualmente también me mudaré a lo mejor en el siguiente episodio o en uno o dos porque es que necesito ya empezar a hacer mi sala. O sea, es que ya, de hecho, con el coque o ven voy a pillar un montón de espacio de la mina que tengo ahí al lado y no voy a tener más sitio para hacer más cosas. Entonces, seguramente esté explorando fuera de cámara porque, a ver, simplemente estoy todo el día jugando al servidor, igual que Manu, igual que Corner, igual que todos. En verdad, estamos todo el día jugando y me pondré a explorar y cuando encuentre un sitio que me mole, que me mole mucho, haré ahí un checkpoint estos, un warp, y luego pues iré llevando las cosas y tal y cual. Pero bueno, a ver, este sitio en sí no está mal, lo único que está en medio de todo. Encima, no sé si visteis al principio del episodio, pero os enseñé todas las minas reventadas porque hemos estado ahí haciendo Street Minings suku suku y ya no queda nada de provecho. Entonces, a ver, Corner, cuéntanos, ¿qué estás haciendo de mientras estás aquí conmigo? Pues, yo estoy preparando cositas porque ahora dentro de un ratillo tengo que grabar mi episodio y estoy, pues, eso, preparando todo para que sea... Uy, para hacer magia. Para hacer magia, exactamente. Magic Corner. Y Manu, tú que estás concentrado y de ahí que te noto ahí... Yo que estoy mirando los clips del Top 5 Kilo HC para seleccionar los mejores. Y se está riendo, básicamente. Bueno, la gente muy rato. Vamos a pasar a la zona troll, ¿vale? En lo que hacemos un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a craftear hoy? Se llama Golden Egg. Es un huevo dorado. ¿Qué hace? Pues ahora veréis lo que hace. Simplemente necesitamos un huevo normal, por eso necesitaba el pollete que tengo ahí al lado. Ya tengo un par de huevos, pero un huevo normal y rodearlo de oro. Y sale este Golden Egg. O sea, vais a ver. O sea, esto va a ser muy troll. A ver, vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Lo voy a hacer un poquito alejado de mi casa, por recomendación. Porque esto va a tener una animación muy troll y que te vas a quedar en plan... What the fuck, ¿qué es esto? Bueno, aquí voy. Voy a poner el Golden Egg, compañero. Tres, dos, uno. Ahí está. Hemos plantado el Golden Egg. ¿Qué será esto? ¿Será un Pikachu? Mira, mira, mira. Se empieza a mover. Oh, cae la noche y el huevo se mueve. ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Será un pollo, pollo, pollo? No, no va a ser un pollo, pollo. Bueno, yo me voy a alejar. Tengo miedo, ¿eh? Yo me voy a alejar. Atención. Ah, por cierto, no tenemos a Notifying porque lo hemos tenido que quitar porque nos daba crasheos continuos. De hecho, en el directo de Manu pasó un huevo de ese. Mira, mira, ahí que va, ahí que va, ahí que va, el huevete. Mami, ¿cómo, cómo? ¿Esto qué es una peonza? Mira, mira, mira. El huevo está dando vueltas, tío. ¡Lol, lol, lol! ¿Qué es esto? ¡Lol! Hay bloques volando, tío. ¿Qué, qué? What the fuck? ¿Qué están bloques? ¿Que me están desmontando todo el sitio? Mira que se los lleva todo. ¿Dónde va estos bloques? ¿Lol? ¿Qué es esto? Es la luz. Llévame contigo. What? Es un Minimassi. Llevo un rato callao. Escuchando a Masi como desvaría, ¿sabes? No, what the fuck. ¿Qué me ha levantado? Dale que entrate con su huevo dorado, tío. Que no, que... No, huevo dorado tengo yo. Que es un Minimassi, tío. Es un Minimassi. Es un Minimassi. Se llama Miniyo. Mira, que me ha levantado, tío. ¿Qué hace? Este tío es un troll. Hola, Minimassi. Mira, es un bebecito. Hola. Dios, qué cabezón que... Tiene la cabeza un poco grande, compañero. Oye, ¿este me sigue o pasa de mi vida? Señor, mira, vente por aquí. O no, no me sigue, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a sacar de la mochila el golden lazo y lo voy a meter aquí dentro. Ahí está, vale. Me llevo al Minimassi. Venga, me lo voy a dar a casa. A ver, Minimassi, te vienes a casa conmigo. Oye, a lo mejor me ayuda a hacer algo, ¿no? Me ayuda ahí a craftear o yo qué sé. Voy a ponerlo aquí. Sí, sí, sí. Hola, Minimassi. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Está un poco empanado. Mira, está impresionado el terreno en plan... Oh, ¿qué es esto? Oh, sí. Hola, Minimassi. ¿Qué vas a hacer, compañero? ¿A dónde se va? ¡Que me quita las antorchas! ¿Qué hace? ¡Que me quita las antorchas! Deja la antorcha ahí. Tiene un troll. Mira, mira, mira cómo corre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y me... Y me... A ver, que se va para la mina. Mira, es como yo. Le gusta picar. El Minimassi se está metiendo a la mina. ¿Qué hace, tío? Está loco de la cabeza. Cona, por favor, vente, tío. Esto es muy troll. A ver, si es que si ha salido a ti, ¿qué te esperaba? Es que mira la carita que tiene. Pobrecito. A ver. ¡Eh, que me ha levantado otra vez! No. A ver, Minimassi, haz tu Poké Ball. Ya está. A ver, te pegaste, te pegaste, que te lo voy a presentar. A lo mejor te pega o algo, yo qué sé, porque no eres su papá, ¿sabes? Pues si me pega, lo siento por él. No, tío, por favor, no le hagas daño al Minimassi. Él no te ha hecho nada a ti, ¿vale? ¿Corner? ¿Quieres ser...? Hombre, se dio si me hace daño. Puede ser su padrino, si quieres. Yo lo que me faltaba a mí. Bastante tengo contigo como para aguantar, otro encima. Eres mi padrino. ¡Ah, mira, ahí viene! ¿Dónde has venido, loco? Y estos se siguen matando, ¿sabes? Ah, por cierto, he puesto aquí un cactus porque justo cuando encontré el desierto que está para allá, donde tengo una pirámide, solo cogí un cactus y me digo, mira, para llevarme uno. Y ahora me hace falta para hacer el otro del elefante, necesito un tinte lima, con lo cual tengo que hacer crecer este cactus y voy a tardar un buen rato, pero a lo mejor para el siguiente episodio ya os puedo enseñar. Bueno, Cornel, te presento a Minimassi. Es un engendro del mal. ¡Madre mía, qué feo, eh! Sí, es mi skin de fondo, tío. ¡Qué feo, eh! ¡Pero déjalo! ¡Mira, mira! ¡Que me ha quitado la antorcha, tío! ¡Es un troll! Y la quita, no sé por qué la quita. ¡Es un troll! ¡Mira lo que te quita! ¡Mira, míralo! ¡Mira, míralo! ¡Es un troll, tío! ¡Que me está quitando la antorcha! ¡Déjalas ahí! Lo único que hace es correr y quitar la antorcha. Mira, y la quita otra vez. ¡Me cago! ¡Arrestado, tío! ¡Arrestado el gol del lazo! ¡Venga, pesado! Este tío lo llevas a una mina y te hunde la vida, ¿eh? Te salen todos los pichos ahí. O sea, esto es una locura. Bueno, a ver. Vamos a aprovechar este tiempo para hacer el coque oven, que es este de aquí. Yo me voy... Mira, además, está guapísimo. Mira, Mási, mírame. ¿Qué quieres enseñarme? ¡Ah, te has hecho el warbook! ¡Ese, ¿no? Y he echado humo en plan. Y dejado una nube de humo en plan. Yo lo tengo. O sea, mira, lo voy a explicar. Esto de aquí, ¿verdad? No, está en libros, creo. Sí, esto es un warbook, ¿vale? Esto que es una especie de libro donde puedes guardar teleports. Lo que pasa es que yo me hice el warbook que se hace con un libro y una enderpearl, pero para añadir teleports necesitas hacer páginas. Que se hacen con uno de papel y una enderpearl. Ahora mismo podría ser una página. De hecho, creo que va a ser una página en tu casa, Conan. Lo tenemos que hacer después. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Gitano. Que no, no, que venía a churicearme cosas. Hombre, claro. Unos gitano. Si no, ¿pa' qué quieres ir a tu casa? Pues eso. Como sé que no vas a venir en plan a tomar el té. Yo quiero ir a Tomorrow's Day. ¿A tomar el té? ¿Tú me invitas a Tomorrow's Day, por favor? El Richard, el Richard es el té. Harry, Harry, ¿eres tú, Harry? Ha pasado de ser un londinense a ser un perro. Harry, Harry, ¿eres tú, Harry? Arroya, mi lava. Es la piedra filosofal, Harry. ¿Eso qué se supone que eres? Ya tengo ya 25 bloques de coque oven. Creo que falta uno, tío. Madre mía. Deja no preguntes. No preguntes con nada. Es más así. Tú cuando algo no lo entiendas, es más así, ¿vale? Siempre lo va. A ver, me queda solo un crafteo. Me queda hacer aquí el último bloque de coque oven. Y lo bueno es que es un crafteo muy simple y que, aunque tarde mucho en hacerse el carbón, merece la pena. Porque, a ver, como vamos a estar nosotros jugando siempre aquí, todo el santo día. Vale, y yo quitando la tierra con el pico cuando tengo una pala de estas de peridos, ¿sabes? This is massive, tío. Es que no hay más, tío. La paguita, sí. La paguita. No hay más. La paguita de massive. Vamos a poner aquí el coque oven. A ver, tenemos que hacer un hueco de 3x3. Aunque realmente no es... O sea, un 3x3x3 es una cosa extraña. Un 9x3, por así decirlo. A ver, sería... Atentos. 1, 2, 3... Ha cogido más. Y la coletilla de decir, por así decirlo, tío. Y lo dice 28 veces por minuto. Me lo han dicho mucho. Me acaban de pasar al top 5 kills UHC una kill que es mía. Se piensa que no voy a reconocer una kill mía. ¡Mía! Creo que sí. ¡Chachán! Ahí está. Masi, el fruto amo. De los coque oven. Ya está. Ya lo he montado. Lo habéis visto. No es muy fácil. Un 9x3 dejando el bloque de dentro vacío. Básicamente es eso. Creo que esto... No me digas que... No, no. No coincide con el otro, ¿no? Vale, perfecto. A ver. ¿Tengo antorchillas? No, no tengo antorchillas. A ver. Os explico cómo funciona esto. Simplemente es un horno. Entramos aquí. Aquí ponemos el carbón normal. Y aquí saldría el carbón cocinado. Oye, Conan. Los huequitos estos para los cubos, ¿para qué sirven? O sea, para qué es... Los cubos... Ok. Porque eso, cuando metes el carbón, al hacértelo, te genera una cosa que se llama creosote oil. Aceite de creosote. Ah, sí, sí, sí. Vale. Entonces, ¿tienes que poner un cubo ahí vacío? ¿O no? ¿O te lo haces solo? No. Lo que pasa es que cuando se llena, ya deja de hacer más de esto. Ah, vale. Pero mientras tanto... Vale, vale, vale. Yo lo que pasa es que los tengo... Para que no lo deje ahí quieto. Vale, vale. Claro. Yo lo que pasa es que los tengo automatizados con tuberías para que vayan sacando siempre la mierda esa. Claro, encima son cuatro coqueoven de estos, ¿no? O sea, claro. O es uno para todos. Ah, es uno para todos. Vale, perfecto. ¿What? No, que como pensaba que tenía cuatro caras el horno, que eran cuatro hornos independientes, no uno, ¿sabes? No, no, no. Es uno, es uno, es uno. Vale, pues mira. Ahora, esto de aquí va a empezar a convertir el carbón en carbón coque y esto lo podremos utilizar para nuestras máquinas, ¿vale? Para que consuma mejor o para que sea todo más eficiente, por así decirlo. ¡Ja, ja! Y ahora lo siguiente que me tocaría hacer para ir avanzando poco a poco con la serie es una máquina que tienen estos señores hechas ya que se llama el Pulverizer, que está aquí, que se hace con un machine frame, que se hace bastante fácil, la verdad, pero necesitamos aquí que sea ironingo, tingear, que es fácil de hacer y tal cual. Lo único que es un crafteo muy pesado, ¿sabes? En plan de estar aquí haciendo cositas todo el rato. Entonces, pues, vamos a ello. Mira, ahí viene el santo creeper. Mira, viene un creeper aquí. ¿De dónde vienes tú? Ahí, a mi cofre. No, no estáis, me cago en tu mamá. Ahí está, perfecto. Tiene que casi me estalla en el cofre de los minerales, ¿sabes? Mirad todos los diamantes que tengo ya. Todo esto, ¿vale? Todo este diamante lo he pillado con el pico de toque de seda que tengo aquí y luego lo he recogido con este pico de aquí de fortuna 2. O sea, tengo un pico para cada. Esto es para picar diamantes y esto es para conseguirlo con fortuna. Y luego aquí tengo todo esto que son experiencias que voy gitareando de la casa de Manu, de Exi y de Hippo. Porque como solo tengo dos... O sea, yo he tenido tan mala suerte que solo tengo dos plantitas de estas. Y entonces, pues, si quiero experiencias, pues, tengo que agitanearlas. Ya tú sabes. A ver, vamos por partes. Necesito un copper gear, ¿vale? Que se hace con iron. De hecho, aquí tengo un montón de iron. Y también necesitamos el cobre que tengo aquí debajo. O sea, mirad que lo tengo todo bien organizadito. La verdad es que yo creo que en mi vida había tenido todo tan organizado, la verdad. Me estoy hasta impresionando como persona in the life. Entonces, necesitamos hacer dos engranajes de estos, ¿vale? De que os reviento, ¿eh? No, no, no. Ahora me decís. Ahora me decís. ¿Qué te pasa? Mira, soy Cornar. ¡Uy! Cojo un polvito. ¡Uy, Cornar! Mira, otro polvito. Cuando me enseñaste a hacer lo de los cofres para coger solo uno de redstone y cosas de esas. En plan, llegas aquí, empiezas a la redstone, tienes el clip por encima y haces rueda de ratón hacia arriba y coges uno. Y aquí haces rueda de ratón hacia abajo y lo vuelves. O sea, mira qué guapo, tío. Es una pijada, pero son de estas pijadas que molan un huevo. No, no, pero eso es súper útil, tío. Eso es súper útil. No, ya, vamos que sí es súper útil. O sea, yo lo he hecho ahí en plan ya... Lo único que me sale solo, ¿sabes? Ya hacer el crafteo normal me sale solo, tío. Vale, necesito un pistón, que sería otro de iron, otro de redstone y cobblestone. Vale, necesito madera, 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 madera. Aquí. Yo creo que con esta madera me da. ¿Y eso? ¿Qué haces con Helios? ¿Te notas ahí dándole a saco? Ah, porque es escrito y se escucha, ¿no? Sí, 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 se ha escuchado. ¡Toca, toca, 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 toca! Nada, porque estaba mirando una receta. Vale. De hecho... A ver, me quedaría ahora para hacer el machine frame que se hace con lingotes de... Espérate, no. Es que sale... Tío, esto es que sale otro machine frame diferente. A ver, no. Yo quiero el normal. Yo quiero... Ah, ahí está, el basic. Sería con... Cristal, iron y en esto un engranaje de ting. Vale, ting creo que tengo por aquí. Ting, 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 ting. Aquí está, perfecto. Bueno, hacemos un engranaje de ting. Sería tal que... Vale, perfectito. Y ahora necesitaríamos más cristal que está aquí arriba. Vale, más cristalito. Y lo ponemos por aquí. Vale, perfecto. La gente me está pidiendo más episodios de la serie de mods. Pero es que tenemos un pequeño problema. Todos los que estamos aquí ahora mismo en el TS, ¿vale? Y es que tenemos la serie de survival a placerado. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos que subir episodios de las dos series, pues no hay día suficiente para subir tanto episodio. Porque, claro, no vamos a subir en el mismo canal un episodio... O sea, Manu, por ejemplo, no va a subir el mismo día serie de mods y survival. En este caso, él subirá serie de mods y a mí me tocará survival. Claro, que aún así, cuando él sube serie de mods, yo subo survival, ¿sabes? Que vamos variando, pero no desde el mismo canal, ¿sabes? Entonces, pues... No, pero además sería pesadísimo verse todos los días una hora de pube ahí en plan de... Moti survival, moti survival, moti survival. Y además que... Más que para ellos, sería pesado para mí grabarlos, ¿sabes? Sí, no, la verdad que sería un poquito... Un poquito chungo porque es que... Son unos pushys. Son unos pushys. A ver... Está guay. Estás quejando antes, no sé de qué hablas. ¿El qué? ¿El qué? Tira la piedra a otro tejado. Eso, eso. El conmigo. ¡Cambio de malo antes, compañero! Vale, ¿esto aquí? Aquí parece que está lloviendo, tío. Sí. ¡Cambio de tema! ¡Cambio de tema! ¡Cambio de tema! ¡Cambio de tema! Vale, a ver, voy a poner esto de aquí. Vale, perfecto. Ya tengo el pulverizer básico y de hecho ya está empezando a cargarse, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues para pulverizar. No, es que a ver, yo por ejemplo necesito silicona que se hace pues poniendo aquí arena. O sea, pongo aquí arena y hace... Y se vuelve silicona. ¿Cómo hace la arena más? Y la silicona esta la necesito para hacer otra máquina del Ender IO que se llama... No, el combustor de Generator no. No sé. No sé. Quiero hacer energía limpia, ¿vale? Entonces quiero placas solares. Y para hacer las placas solares necesito silicona. Entonces para conseguir silicona tendría que hacer el pulverizador. Porque se quiera hacer el cambio de seso. Me quiero poner el bubis, ¿no? Me quiero poner el bubis. Necesito silicona, también energetic alloy, cristal, electrical steel. Esto era lo que estaba viendo Manuel Utrecht que dijo. Ostras, Pedrín, que esto cuesta mucho hacerlo. Un sensor de día y de noche. Electric air steel que supongo que es una aleación que se hace con el Aloy Smelter. Entonces, pues para el siguiente episodio seguramente o ya no esté aquí o esté ya prácticamente haciendo la mudanza. Pues me haya ido al cielo. Claro, me haya ido al cielo. Esperemos que ya tenga todo por si chan. Dime. ¿Qué preferías? ¿Que estuviese hablando o que estuviese callado? Piénsalo. Hablando, hablando, hablando. ¿De verdad? Tío, yo me he hecho una risa, en verdad. Y encima no has visto al Minimaxi, tío. Tienes que ver al Minimaxi. Que va, ya tengo suficiente con un Massi como para ver a dos. Serán troles, tío. Pero les quiero, son mis colegis. Que lo dice, es que os lleváis mal. No, 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 no. No, 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 no. Cornard, ¿tú conoces a este tío que dice que somos colegas del WTF? Yo no sé quién es. Que se llama Luis o no sé cuánto. Pero oye, pero sí. Me invitaron a grabar y me dijeron, oye, que te doy suscriptor. Pero si os he pagado por Paypal para que seáis mis amigos. ¿No lo acordáis? ¿A ti te ha llegado algo? Es que es Paypal de empresa y tarda en llegar. Es la segunda vez. ¿Habéis hecho el mismo chiste hace 15 minutos? No, Massi me ha copiado el chiste a mí. ¿Vale? No, 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 no. ¿Qué chiste? Yo no sé de qué estás hablando. Cambio el tema. Cambio el tema. Vale, perfecto. Esto ya estaría todo más o menos organizado. Esto llega aquí. Entonces, a ver, resumen. Voy a empezar a trabajar para conseguir esto. La célula fotovoltaica, que esto es un panel solar. Entonces, cuando sea de día, me estará produciendo un total de 10 RF. ¿Vale? Por ejemplo. Gracias por la redundancia. No, gracias. Pedazo trole. Esto produce 10 cada uno. Y, por ejemplo, el Stealing Generator también creo que produce 10. Pero con la mejora esta, que le puse la Double Layer Capacitor, producía 40. Entonces, pues, vamos a ir consiguiendo energía limpia. No voy a estar gastando carbón, que también... O sea, todo el carbón que tengo aquí, tarde o temprano va a ir al Coke Oven, que está aquí dentro. Que ya veis que ya ha producido 5 de Coke. Una pregunta que tengo. Perdón, no te interrumpas. Si está energía limpia, entonces la otra es energía que no se baña, ¿no? Es caca, tío. Es caca. Energía que no se baña. Este es el tipo de chiste que me hubieses hecho tú si yo hubiese estado comentando lo mismo. Y ahora, si te pones a reflexionar sobre este tema, dices, ¿por qué energía limpia y energía sucia si los motores aquí no expulsan humo? O solo uno de los motores. Entonces... Bueno, no, es verdad. Energía limpia no. Es limpia porque no se hace el medio ambiente. Es verdad. Con lo cual la contamina y la capa de ozono sigue intacta. No, no quería decir limpia. Energía renovable. Dejémosla ahí. Ahí sí que es verdad. Sí, no, es que la cagué. Mía culpa. Es energía renovable porque el carbón se agota. Y si queremos ir por más carbón, tenemos que ir a la mina. Y esto va a estar siempre renovándose porque todos los días se hace de día. Entonces, siempre hay sol, ¿no? ¿O no? Gran pregunta filosófica. Así que, bueno, yo creo que se me está viendo ya la olla. Demasiado. Yo me voy a despedir aquí con el señor Minimasi. Aquí mi compañero fiel que me quita las antorchas. Espero que te hagan muchísimo. Si queréis más episodios de la serie, vamos a dejarlo en los comentarios y también dejar un likecito. Que así yo sé que queréis más y a lo mejor algún día pues me hago un directo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, locoplaya? Así que, bueno, muchísimas gracias a Corner y a Manu por haberme acompañado en episodios del día de hoy. A ti, preciso. Tenéis sus canales abajo en la descripción. También tenéis los canales de todos los participantes. Ok, en la estúpida serie de mods. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, hermanitos. Adiós. Adiós.